hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos señores a un nuevo rollo más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes el apoyo con su precios y me like señores este juego requiere conexión a internet se juega en modo horizontal y aquí vamos vamos a ver cómo nos va con eso vamos a ver por acá continuar ok está en inglés perfecto vemos que son como vampiros no tenemos bloqueado esta zona vamos a ver lo que sería por aquí el primer cuarto puede ser vamos a ver construir mira perfecto ahí está le damos por aquí perfecto a ver qué pasa tocamos aquí tenemos mejorar asignar o producir eso ya está en español vamos a producir miren esto produce ok qué estamos haciendo ahí vamos a ver el mapa algunas cosas están en español otras en inglés no estamos poniendo el juego por aquí con acceso temprano chicos va corriendo hacia la base a ver a empezar este señor va a empezar a pelear ahora sí están peleando de manera automática chicos vista general no una perspectiva desde arriba como le digo yo a ver cómo a mis personajes bien muy bien señores victoria por aquí vamos a continuar que las cinemáticas del vuelo de esos me parece bastante interesante murciélagos no sigue la historia por aquí a ver qué hay acá a ver qué será esto volvemos nuevamente a la base qué es lo que ocurre ahí vale seguramente vamos a desbloquear el siguiente punto o algo volvemos a tocar acá ah ya se produjo no mientras estábamos allá se produjo esto vamos a héroes uff miren todos los héroes que se pueden desbloquear empezamos con el primero muy bien vamos a darle por acá en nivel de velar volvemos para acá atrás nuevamente por acá ahora vamos a desbloquear esto por aquí le damos construir todo el momento demoran solamente unos segundos pero a medida que vamos avanzando ya después van a ser horas no sabemos cómo son las cosas tocamos aquí vamos a nuevamente producir hay bastantes bastantes cosas en los juegos chicos tenemos para divertirnos un montón volvemos al mapa nuevamente mientras estamos batallando esto se va a ir desbloqueando buena estrategia a ver tocamos aquí y le damos a atacar vale cuántos somos dos solamente dos vamos a atacar a ver puedo moverlo para acá listo vamos a ver vamos a ver cómo lo atacamos el ataque es automático no miren esto perfecto nos llevamos primero a ese pensé que habían matado al mío chicos bueno nuevamente victoria un estado lo tratamos y 3 y lo en lo le damos por acá a continuar nuevamente y nos llevamos la victoria, recompensas miren esto que es esto oh, es un nuevo personaje y tiene una estrella con lo cual a medida que vayamos avanzando lo podemos ir mejorando le damos continuar por aquí de momento estamos siguiendo lo que es el tutorial generalmente este tipo de juegos son bastante largos porque tienen muchísimas cosas por indicarnos y nos van explicando lo más básico y luego ya tenemos libertad para empezar miren que el de al lado todavía se demora 3 minutos para desbloquear seguro eran 5 le vamos a dar construir nuevamente cada cuarto tiene una cierta tarea que realiza vamos a darle producir a este y este dice chamber purification lupin, vamos a ver que será esto le damos por ahí 5 minutos también vamos nuevamente al mapa el primero simplemente era el que se demoraba bastante poco bien tocamos acá vamos a darle atacar ok y ahora que que pasa con esto ah supongo las combinaciones vale listo la forma en la que se puede atacar vamos a dejarlo así no entendí muy bien lo de las posiciones y esto vamos a dejarlo así y van a atacar miren que ya van apareciendo más enemigos más potentes a ver mi personaje el de allá en la parte superior ahí está algo ha hecho daño es como el hombre lobo ¿no? es como de hombre lobo como de vampiros y toda la vaina vamos a ver por aquí continuar perfecto perfecto muy bien perfecto lástima que no es tan español todo eso para entender un poquito cómo va la historia de ellos a ver tocamos aquí ahora vamos a atacar acá chicos vamos a ponerlos yo creo que así no sé no sé si estoy haciéndolo bien o no no sé si la estrategia ha estado bien o no vamos a ver si funciona a ver bueno de todas formas dañan las 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 posiciones que les ponemos y se van por otro lado no podemos hacer nada o sea no estoy escogiendo poderes nada simplemente estamos visualizando lo que está pasando miren este grandulón se supone que es algún boss o alguna cosa así ok ok vamos a ver de momento controlando muy bien muy bien mis personajes ok vamos a darle continuar vamos a ver cómo van esas otras habitaciones que se vienen desbloqueando que más aquí liberamos esto mira perfecto estamos 16 y se supone que de pronto pueden ser no sé colonias de algún otro jugador es que luego podamos ir a atacar o alguna cosa así a ver qué va a pasar acá a lo lejos uy miren esto vale qué es eso debe ser como el lugar especial donde tenemos que llegar miren que hay varias zonas donde seguro podemos ir a atacar y todo esto chicos a ver vamos nuevamente a la base ya nos han indicado que hay muchísimas zonas por ahí bueno nada que acaba vale va a acabar uno ya eh de hecho ya está listo vamos a ver acá vamos a continuar acá arriba vamos a darle mejorar vamos a darle mejorar perfecto a ver qué nos dan con la mejora drone room 2 todo lo que nos han dado vamos a darle a continuar perfecto ojo amigo abajo ya se desbloqueó algo qué nos van a dar ahí con eso venimos acá perfecto seguro aquí son como las las misiones diarias y cosas así vale tomamos esto vamos a darle producir miren esto que se supone que se produce aquí a ver empiezo como a entender que producimos aquí vamos a darle producir bueno estas otras están bloqueadas ok vamos a darle construir también voy a empezar a desbloquear todo esto bueno aquí ya no tengo más a ver abrimos esto acá esto no se puede todavía este ya voy a ir por acá donde supone que reclamamos recompensas perfecto vamos a ir a hacer esta siguiente tarea que nos han puesto aquí ok perfecto vamos a darle a atacar así como estamos vamos a atacar vamos a ir a atacar a ese de enseguida a ver qué sucede ya estaba empezando a atacar y no me ha mostrado cómo va la batalla oh miren la batalla continuará si la dejas a ver o sea lo estamos atacando ahí es lo que me han dicho ok o sea que mientras atacamos o sea mira ya ganamos no mientras atacamos podemos salirnos y hacer otras cosas vale si no queremos ver cómo es el ataque entonces eso no va a ser como tal tan importante chicos héroes a ver este héroe que tenemos lo podemos levelar producir sangre charge vale este se puede mejorar aquí tenemos algo ah vale un momentito un momentito a ver este no se puede mejorar no no dice que producir sangre no sé qué vamos a ir a la base y vamos a echar un vistazo todo esto se demora eso podemos acelerarlo usar usar y usar bueno he logrado hacer eso he utilizado algo por ahí vamos a reproducir vale tiene cada cosa su tiempo pero podemos hacerlo instantáneamente si tuviéramos como gemas y cosas por el estilo miren acá en la parte de acá abajo la gente que está empezando a escribir aquí miren esto algunos en español otros en inglés bueno ya hay una gran comunidad de este juego chicos pues bueno vamos a dejar la review del juego por aquí un juego de manera automática como vemos tenemos muchísimas cosas para hacer en la parte superior tenemos energía monedas luego tenemos que ir ganando batallas que no son tan necesarias jugarlas que te puedes salir a hacer otras cosas y luego te irán llegando recompensas mejorar los personajes conseguir nuevos y bueno un juego que la verdad pues como le digo estamos hablando con acceso temprano así que espero que a ustedes también les haya gustado la review hasta la próxima muchísimas gracias chao chao chau chau Gracias.